De esta forma la Dirección de Desarrollo Comunitario agasajó a sus funcionarias quienes disfrutaron el desayuno que sus colegas les prepararon. La música a cargo del Team Musical de Maipú llenó de alegría y canciones tan especial jornada. También fueron celebradas las funcionarias de SMAPA quienes disfrutaron de un cóctel y recibieron un presente de manos del alcalde de Maipú y del director de dicha entidad Juan Rodrigo Alvarado. Sin duda la mejor forma de cerrar el Día de las Madres fue junto a las dirigentes sociales que ejercen no solo un importante rol en sus hogares sino también en cada una de sus comunidades. Contenta, porque nunca yo había participado en un día como ahora. Estamos muy contentos porque hemos sido tomadas en cuenta como mujeres y como madres de familia. Yo creo que es muy importante y emocionante poder como municipio acoger a esta muestra importante de mujeres que cumple distintos roles. Idea que fue reafirmada por el director de IDECO presenta la actividad. Hoy día hemos querido preparar una buena actividad para ellas para que tengan un ratito donde sientan que estamos reconociendo esta labor digamos tan importante que tenemos como nuestras madres. Leandro Martínez también quiere saludar a las Madres Maipusinas y regalarles un show de primer nivel. Un abrazo gigante, muchas felicidades, muchas bendiciones y ojalá que tengamos la oportunidad de vernos en otro momento también. Así que mucho éxito. Un abrazo gigante, muchas gracias.